hola qué tal amigos buenas noches soy Israel López Abásquez antes que nada les quiero agradecer a todos por sus mensajes de apoyo por las publicaciones que han hecho por estar al tanto sobre mi salud se los agradezco de corazón de verdad que valoro bastante eso ya me encuentro pues mucho mejor ya ya me ya pues ahora sí prácticamente estoy en mejor estado pues también quiero agradecer en parte a como de Guadalajara y a los organizadores del evento del medio maratón que han estado al tanto sobre sobre lo que ha acontecido sobre mi salud pues desde ayer sí me apoyaron ahí con la con la caída después de la caída pues sí se acercaron enfermeros me apoyaron me llevaron un hospital y le sacaron radiografías checaron que no fuera grave lo que me ocurrió entonces pues hoy aparte también se comunicó conmigo el presidente de comude como de Guadalajara y me ofreció su apoyo en lo que yo yo ahora sí que lo que solicitara y pues se los se los agradezco también entonces pues yo nomás quiero hacer hincapié en que esperemos que esto no vuelva a ocurrir hoy me tocó a mí espero y no les toque a otras personas otros corredores y que lo que me ocurrió a mí pues no llegó a ser grave ojalá y a otra persona no le vuelva a ocurrir y pueda llegar a ser algo mucho más grave entonces pues yo les pido también a los de comude de Guadalajara que puedan que pues ahora sí que nos ofrezcan un evento un poco mejor organizado por la salud y por el bienestar de todos los atletas y sobre todo la confianza y que pues puedan divertirse como se debe en un evento de esta magnitud que se debe en un evento de esta magnitud